¡Muy bienvenidos! A partir de este momento vamos a compartir muchísima información. Como siempre aquí en la pantalla de Canal Provincial. Usted ya lo sabe, mi nombre es José Cuello y estos son los títulos para hoy. Primer día de clase. Finalmente llegó ese momento tan especial, ¿no? Emoción en las familias, en los chicos. Hay que volver con la presencialidad. Hoy hablamos y les mostramos imágenes. Moreno. Accidente, drama y tragedia. Un siniestro vial que se llevó la vida de una familia. Hablamos de esto. San Miguel, hablamos del carnaval, pero el carnaval criollo. Nahuel Benici y Magui Cuyen se presentaron en el escenario. Hoy le damos los detalles. Ya estamos listos y preparados para compartir toda la información como siempre. Pero antes déjenme agradecer por elegirnos siempre, por estar del otro lado todos los días. Bueno, y ustedes también pueden formar parte de este ida y vuelta en las noticias, claro. Pero lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, que están abiertas para que ustedes nos envíen información, nos comenten qué pasa en su barrio, en su cuadra, en su edificio o simplemente qué están haciendo. ¿Hacemos ese pacto? Mire, nos puede encontrar en Instagram como arroba canal provincial o acá. Se va a informar con las encuestas, con también las historias, esas informaciones cortitas que se lloran todos los días, pero también con los posteos diarios. Manténgase informado en la palma de su mano. Y además allí nos puede escribir, puede comentar cada una de las noticias, siempre con mucha educación, lo único que pedimos. Y además envíenos información que nosotros las vamos a recibir. Porque vienen de ustedes, porque queremos escucharlos y en este caso leerlos. También estamos en Facebook, canal provincial y en Twitter, arroba provincial o acá. Así que no lo olvide tampoco. Bueno, finalmente llegó el día. Venimos hablando tanto en las vacaciones, que cada vez faltaba menos una cuenta regresiva. Bueno, llegó ese primer día de clase, después de las vacaciones y de una manera muy especial, claro. Con la presencialidad a full, o sea, dejando lo que nos tocó pasar años anteriores. Seguramente muchas emociones encontradas, lágrimas, risas. De eso se trata lo que queremos compartir. Vamos a compartir estas imágenes de algunos primeros días. Mire. Bueno, lo que les decía, precisamente, ese primer día llegó. Después de las vacaciones tuvieron tiempo para, bueno, divertirse, recargar las pilas. Y ahora vienen las responsabilidades, ¿no? La de estudiar para los más chiquitos, para los más grandes, papás, mamás, tíos, abuelos, abuelas. Bueno, llevar a los chicos al colegio. Fíjese, este es el panorama de un primer día de clases, ¿eh? Aquí, mire, mire qué lindo, esos abrazos. ¿Cuánto esperamos para esos abrazos? Pero note, ¿eh? Todavía no bajamos los brazos. Barbijo. Claro que sí, ¿eh? Nos seguimos cuidando. Pero vamos avanzando de a poquito, ¿eh? Mire, los papás, las mamás, ese reencuentro. La verdad, mire, emociona, ¿no? Y seguramente, yo se lo estoy contando, pero usted lo vivió en carne propia. Entonces, entiende lo que aquí queremos mostrar. Emoción, debajo de los barbijos, muchas sonrisas, ¿eh? Seguramente, que eso es lo importante. Muchas sonrisas, muchos reencuentros. Y ahora, ¿eh? Desde acá, le decimos un feliz ciclo lectivo a los chicos, a los no tan chicos, a todos los que han comenzado, pero especialmente a los docentes y a las familias. No nos olvidemos, ¿eh? Que ellos tienen un gran protagonismo en las vidas de todos. Estos chicos que hoy, como nunca, como hacía mucho tiempo, ¿te acuerdas? Se levantaron, se bañaron, se peinaron, se arreglaron, se pusieron el uniforme, el guardapolvo, la mochi y a enfrentar este nuevo ciclo. Por eso es tan importante y lo queríamos reflejar con ustedes. Y bueno, ¿eh? Es una etapa distinta dentro de la pandemia, porque ya estamos con esta presencialidad cuidada, la escuela cuidada, pero ya la virtualidad quedó atrás, sirvió en su momento, no se ayudó a comprender muchas cosas, ¿eh? También tengamos en cuenta que esto forma parte de reconectar a los chicos con la escuela. Hay muchos chicos que no se pudieron conectar todavía. Conectar en el sentido de volver, ¿no? Porque la pandemia nos deja esas secuelas, más allá de la enfermedad en sí, ¿no? Del virus. También nos deja algunas heridas en el corazón y en la mente. Entonces, vamos de a poquito, ¿le parece? Pero vamos a disfrutar, vamos a celebrar esto. Porque esto también es celebrar la vida, con todos los cuidados. Mire, nos han puesto un gran palo en la rueda, ¿no? Como humanidad. Y de a poquito lo fuimos llevando. Nos costó mucho, claro que sí, ¿eh? Algunos quedaron en el camino. Pero esto vale la pena, ¿sí? Vale volver a ver ese encuentro. Hola, seño, ¿cómo estás? Los abrazos entre los chicos. Ya no son virtuales, ya no son llamaditas. Están ahí. ¿Cómo estás? Bueno, esto es lo importante. Mire qué linda imagen, ¿no? Yendo a enfrentar, yo no digo a enfrentar, disfrutar ese gran primer día, ¿eh? Y para muchos, atención, porque este año termina. Entonces, es el último primer día. Claro que sí. A todos ellos también, que cierran un ciclo que les ha tocado, bueno, en su última etapa, pasar por la pandemia, como a todos, ¿no? Pero, bueno, en fin, lo mejor para todos, ¿eh? Así lo queríamos compartir. Ustedes saben, nos elige todos los días. Estamos en las buenas y en las malas. Y yo creo que está saliendo el sol. Y esto es algo que nos lo está indicando. Estamos volviendo de a poquito a reencontrarnos. Y qué mejor que el colegio. Las amistades, el conocimiento, ¿eh? Que es tan importante para formar a un ser humano en esta sociedad. Y, por supuesto, el contacto entre el docente, la escuela, ¿eh? Y los chicos. Y a los docentes le hace muy bien ver, escuchar ese bullicio en las aulas, en el recreo. Las mamis, los papis. El congestionamiento. No importa. De los autos. Eso es la vida. O sea, quizás tuvo que venir el coronavirus para enseñarnos, de una manera muy triste, obviamente, de lo básico, el abrazo, el estar con el otro, porque cómo lo extrañábamos, ¿verdad? Cuando no lo teníamos, nos teníamos que cuidar. Bueno, está saliendo el sol. Y este primer día de clase nos lo hace recordar. Así que, éxitos en este 2022 para todos, ¿eh? Para todos. Bueno, dejamos la alegría de continuar adelante, de seguir con lo que era nuestra rutina, de acostumbrarnos a una nueva normalidad. Estoy hablando del regreso a clase. Y, lamentablemente, tenemos que hablar de un accidente, del drama, de la tragedia. Algo que nos duele en el corazón. Saber que una familia, ¿no? Un drama inexplicable. Cuando uno lo piensa, lo analiza, ¿por qué? Es lo primero que se pregunta, ¿no? Qué tristeza, qué dolor. Salvador, esto ocurrió el pasado 20 de febrero, camino a Ayacucho, precisamente en la ruta 29, este accidente del cual vamos a hacer mención. Vamos a hablar y vamos a escuchar a familiares de las víctimas. La verdad que estamos destruidos. Somos cinco familias que están destruidas por lo que ha sucedido. Más allá de mi hermano, que iba en el auto también, había cuatro personas más, dos niños entre ellos, una nena de cuatro años, un nene de dos, un muchacho, Guillermo, Ruth, toda una familia, destruyeron toda una familia. Y en algo que si tenés cuidado y sos humano y sabés que podés ocasionar un daño a otro, no harías lo que haces, salir con un auto, con una camioneta de ese estilo, una camioneta o Toyota 4x4, a las rutas, más de 130 con la lluvia. Y es lo que hizo esta camioneta en la ruta 29, en el kilómetro 103, que iba hacia Buenos Aires. Mi hermano iba con otros dos autos más, iban en caravana hacia Ayacucho, porque había un cumpleaños que se festejaba allá. Ellos iban despacito por su carril. La camioneta del otro lado venía muy rápido, debido a la lluvia y todo eso, no sabemos bien qué pasó, pero porque el control se pasó de carril y embistió por completo al auto de mi hermano. Fue terrible lo que ocasionó, voló el techo, volcó el auto. La velocidad que venía nos hizo bolsa, la verdad hizo bolsa el auto, nos mató al instante, porque los amigos se bajaron a tratar de ayudar. Y ya cuando se acercaron, vieron todo el desastre que se causó, porque fue terrible, como murieron fue tremendo. Mi hermano quedó en el auto, pero el resto no. Y imagínate lo que es ese escenario de ver criaturas en la misma familia. Es terrible, es terrible que pase esto. Es indescriptible, digo, no hay palabra para relatar esto. Totalmente, totalmente. Y esta persona, digamos, en el auto con sus dos hijos, además, que tuvieron algunas lesiones leves. Pero bueno, también pensamos, si viene con los hijos así en la camioneta, no les importaron, ¿qué podemos esperar que le importe a los demás? En ningún momento tampoco se bajó a tratar de ayudar, nada. Uno puede decir, bueno, capaz que está en shock, pero tampoco lo hizo horas después, días después. Nada, absolutamente nada. Una actitud súper decidiosa con lo que ocasionó. Y bueno, sabemos que es una persona, su nombre es Eduardo Owen Cavanagh, ya te das cuenta con el nombre, que es una persona que acabó al hada, con campos, con casas en country, en Tandil, con casas en capital, que bueno, que al momento de que pasaba todo eso, nosotros veíamos cómo hacíamos para atraer a nuestros familiares. Acá a Moreno, ella estaba borrando sus redes sociales, tratando de cubrirse. Obviamente, uno en eso ya ve, el dominio lo dio debajo, o sea, un montón de cosas que te das cuenta que estaban actuando, ¿no? De esa cosa de proteger y le interesarle poco lo que hizo, la verdad, poco, muy poco interés. En ningún momento, en ningún momento tomó magnitud de lo que hizo, ¿no? Destruir todas estas vidas. ¿Cuánto dolor? Creo que no hay palabras para explicar una muerte en un accidente vial, algo que se pudo haber evitado, ¿no? Evidentemente, manteniendo la velocidad, el carril como corresponde. Esto fue una tragedia, una familia arrasada. Son vidas que hoy no están, que seguramente van a ser estrellas amarillas. Estrellas, tristemente estrellas amarillas. No queremos ver más estrellas amarillas, por ningún lado, por ningún lado. Necesitamos tomar conciencia que el auto es un arma, que un auto mal manejado, oyendo, no respetando los límites de velocidad ni las señales de tránsito, es un arma. El alcohol al volante, el celular al volante, es un arma y puede provocar muchísimo dolor. Vamos a más información, vamos a tratar de cambiar de tema. Dejamos Moreno, venimos a San Miguel, porque tenemos que hablar de una etapa más allá del comienzo de las clases, está relacionado, bueno, con las fiestas de carnaval. El rey momo se pone de sus mejores colores para celebrar en todo el país, pero en San Miguel hay una manera muy peculiar de celebrar el carnaval. El carnaval criollo, con tradición, con cultura, con mucho de lo nuestro y de eso vamos a hablar a continuación. ¿Sabes por qué? Porque vamos a hablar de Nahuel Penisi Penisi y Maggie Guillén que se presentaron en el escenario. Realmente es algo que llena de orgullo hablar de ellos y queremos compartir un pedacito con ustedes. Primero vamos a escuchar algunas palabras de Nahuel y después vamos a compartir algo de lo que fue con todo su corazón. Si no lo conoce, se lo presentamos ahora, mire. La verdad que es una alegría gigante volver a esta plaza que me recibió hace un par de años y la verdad que feliz por este tiempo de la música, de las familias que salen otra vez al encuentro de la alegría, de las plazas. Así que bueno, contento y esperando el momento. Bueno, ayer estuvimos charlando y decíamos un festival diferente donde hay mucha convocatoria de gente donde recién nomás estuvo sonando uno de tus temas. Bueno, ahora seguramente lo vamos a escuchar pero por tu voz, ¿no? Sí, la verdad que contento, contento de encontrarme con gente que admiro, que aprecio, que disfruto como Maggie Cuyen, como los chicos de 2 más 1. Creo que, bueno, quizás hoy es la noche de la nueva generación, ¿no? Donde hay un montón de músicos jóvenes que buscan sus sueños, que tratan de aprender, de seguir creciendo igual que yo, igual que todos los músicos del país. Y bueno, contento de tener esta posibilidad y bueno, de cantar canciones y de que la gente disfrute que es lo más lindo del mundo que le puede pasar a cualquier músico, ¿no? que canta en sus canciones. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que en las hojas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje ser mirada que baja por tu cuerpo. sin office. Ojalá que la luna no te aje resistir. Ojalá que laiedad no te desee los pasos. Ojalá se me acuere que nadie haga gozar. Lavará precisa, la sonrisa perfecta. con palabras de algo que me pone de los dos. Una luce de la hora, un cristal de nieve, para los monedos que me cierren el vuelo, para el noventa y tanto, para el noventa y siempre, en todos los segundos. Y todas las soluciones, un abrazo fuerte para la ingeniería. Bueno, allí compartíamos ese talento, verdaderamente, y escuchábamos en esta canción plasmado, en la masa, que justamente podía sentirse esto que salía de esas manos, de esas gargantas. Y ustedes saben que este carnaval criollo, como muchos otros festivales, tuvieron que reprogramarse, pero a mal tiempo, buena cara, y se pudo celebrar. Aquí veíamos estas imágenes, en la Plaza de las Carretas. Un lugar icónico, donde el folclore, la música, la tradición, siempre está presente, pero mucho más en este trabajo que se realizó, para que puedan estar justamente en este carnaval criollo. Y estas imágenes que veíamos, y se las tenemos que agradecer a nuestros colegas de Diario Efecto. Un fuerte abrazo, gracias por compartirlo con nosotros, y permitirnos compartirlo con la gente, porque así de esta manera nos vamos interiorizando en lo que pasa y cómo pasa. Bueno, precisamente tenemos que hablar de este rey momo, que un poco por el tiempo tuvo que abrir el paraguas, agarrar el alma, y decir, bueno, como sabemos que va a llover todo, y la gente no va a poder disfrutar, vamos a reprogramar la fiesta, y vamos a adelantar unos días. Es lo que pasó en muchos lugares, como por ejemplo, en el distrito de Malvinas, Argentina, y ir a donde la familia finalmente, y ir a postergarlo, para qué pasar, ese mal clima, esas nubes. Bueno, se pudiera disfrutar de algo espectacular, frente al Palacio Municipal, algo que realmente nos hizo recordar. Hoy hablábamos del regreso a la clase, ¿no? Esa vuelta a nuestra vida prepandemia. Con todos los cuidados, claro que sí, pero estamos volviendo de a poquito, y por eso insisto, es como que el sol está saliendo, y cuidemos todo esto que tiene que ver, con esta nueva etapa que nos toca vivir, y así se divertían, así disfrutaban los vecinos de este carnaval. Precisamente frente al Palacio Municipal, como te dije recién, vamos a escuchar a, bueno, Leonardini, el ministro de Leonardini ahora, junto a la intendenta interina, Noe Correa, que estuvieron allí junto a la gente, celebrando, y hay una sola palabra que lo agrupa a todo, el carnaval de la familia. Se lo presentamos, mire. Hola, ¿cómo le va, intendenta? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Mucho gusto. A ver. ¿Le bañaron? Un aplauso, por favor, que ha llegado la intendenta, por favor, acá. Gracias, chicos. Muy bien. A ver, yo no sé si usted, cuando era más niña, hace mucho tiempo atrás, bailaba y danzaba con el carnaval, mi querida. Obviamente, sí, también compartimos siempre, de chiquitas, ¿no? Las murgas en todos los barrios de Malvinas Argentinas, y en Villa de Mayo también siempre existieron las murgas, y acompañando a los vecinos, cómo no. ¿Usted es de Villa de Mayo? De Villa de Mayo, sí. Bueno, ministro, cuénteme, yo no sé, usted es más chico que yo, pero en estatura y no, mentira. En edad es mucho más chico, es mucho más joven. A ver, ¿qué es esto para el municipio donde la gente ha venido? Además, vemos una cantidad de murgas, que lo contaba recién, ¿no? Hay gente que se prepara todo el año, con sus trajes, cosiendo, todo en familia. Tenemos gente de 12 años, niños, familia, abuelos. El carnaval une a la familia, mi querido. Mirá, cuando nosotros armamos lo que dice el carnaval de la familia, fue pensado en que la gente lo pueda disfrutar, pero también expresar la cultura popular. Como bien dijiste, hay gente que ensaya todo el año, desde el más chiquitito hasta el más grande, ¿no? O sea, adultos mayores también que participan y que lo pueda disfrutar la familia, ¿no? Que sea algo sano, que sea algo divertido, que lo puedan pasar lindo en estos momentos tan difíciles. El año pasado, que la pandemia no nos dejó, la verdad que volver a recuperar esto era re importante para todos nosotros como comunidad. Además, hay que destacar lo que es el apoyo a la cultura, ¿no? Vamos a tener una cantidad de eventos y de shows durante todo el año, que eso es lo importante para destacar. Ahí estamos viendo, miren lo que es el color, el ritmo, el movimiento, la alegría. La alegría lo podemos resumir en esto, ¿eh? Y bueno, quienes... Bueno, ya, peinan ganas. Creo que este ritmo tan especial no solamente se escucha, ¿eh? En los carnavales, sino en la previa, los meses de donde se van practicando, ¿no? Y todas las noches, después de trabajar, que se juntan en los clubes, las murgas, y van preparándose para esto, ¿no? Y esto tiene que ver con la alegría, con celebrar en esta época del año y este zambódromo, podemos decir, porque frente al municipio se ha transformado en un verdadero corsódromo, si se quiere, donde desfilaron las murgas, murgas compuestas por vecinos, ¿eh? Que de día trabajan, tienen sus responsabilidades, pero en ese momento a brillar, ¿eh? A mostrar esos pasos, a ver quién... Esa rivalidad sana entre a ver quién baila mejor, quién tiene el mejor ritmo, quién hace... Aplaudir a la gente, mire qué lindo. Plumas por todos lados, redoblantes, tambores, bombos. Bueno, eso es lo que se vivió. Eso es lo que nos faltó durante dos años, ¿eh? ¿Se acuerdan? Bueno, a disfrutarlo, porque para eso se hacen estas fiestas populares, ¿eh? El carnaval de la familia al ritmo de las comparsas, donde miles de vecinos pudieron disfrutar. Miren qué lindo. Cómo extrañábamos esto, ¿no? Y seguramente nos está viendo de algún distrito de la región. Usted nos puede contar cómo fueron los carnavales en su distrito. Escríbanos, ¿eh? A nuestras redes sociales, arroba, canal provincial, o K, si nos quiere mandar fotos. Es más, si desfiló, si bailó en la murga y está vestido, mándenos una fotito también para saber que usted fue parte de esto. Alegría, color, entusiasmo, que lo extrañábamos y mucho. Y esto no es Brasil, no estamos viendo un chambódromo. Es acá, en Malvinas, Argentina, con toda la ilusión de la gente, con todo el amor de la gente. Porque imagínense que para lograr esos trajes coloridos, ¿saben todo lo que hay que trabajar durante el año? Y después los pasos. Y después, claro, los acompañamientos, esos ritmos tan especiales que no lo pueden. A ver, uno no puede escuchar una murga sin hacer un pasito. O sentir en el estómago cómo van esos acordes. Verdaderamente así lo disfrutaron. Claro, el clima dijo, bueno, tal vez el día del carnaval no se va a poder hacer, pero no importa, se postergó y la felicidad estuvo presente en el carnaval de la familia en Malvinas, Argentina. ¡Qué lindo, eh! Bueno, cómo se extrañaba. Insisto con eso, a disfrutar, a disfrutar, a disfrutar. Y si sacaron fotos, videos, guárdenlo porque, sin duda, este es el regresar después de la pandemia con todos los protocolos, obviamente. Pero, claro, eso es lo que se viene ahora. Está saliendo el sol. Insisto con esa frase. Y lo que está saliendo ahora es una pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos en un ratito todavía. Tenemos mucha información. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Alrededor del mundo ¡Gracias! Los desastres naturales Los conflictos armados y el cambio climático se repiten sin pausa. Las chicas y los chicos no deben pasar hambre, abandonar la escuela, sentir miedo. Pensábamos que lo habíamos visto todo, pero llegó el COVID-19 y los puso ante un riesgo aún mayor. ¿Qué vas a hacer hoy para cambiar esta realidad? Con 20 pesos por día podés dar alimentación, salud y educación a las niñas y niños que más lo necesitan. Llama ahora al 0810-333-6555 o ingresá a unicef.org.ar barra sumate. Juntos podemos protegerlos con vacunas que salvan vidas, con agua potable, con nutrición. Doná ahora para garantizar sus derechos siempre. En época de altas temperaturas vuelven los mosquitos y con ellos el dengue, pero entre todos podemos evitarlo. ¿Cómo? Eliminando de nuestras casas latas, botellas, gomas de auto, trozos de plástico, lonas, bidones y botellas cortadas porque pueden ser potenciales criaderos. Si los recipientes no se pueden eliminar porque se usan permanentemente, debemos evitar que se acumule agua en ellos. Entre todos podemos evitar el dengue. Municipalidad de José C. Paz Intendencia Mario Ishi Argus Diagnóstico Médico Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de turnos 4014-8900 San Isidro Chacabuco 222 San Miguel Avenida Presidente Perón 1939 Olivos Entre Ríos 1351 Argus Libre en diagnóstico por imágenes Nueva sede en Ingeniero Maswich Esta es la historia de un bicho muy chiquito que genera problemas y su nombre es Mojito Él vuela por los aires y quiere que lo arenguen Si no tenés cuidado puede transmitir el dengue Hoy quiero enseñarte cómo prevenirlo con algunos consejos antes de empezar a oírlo Te pido tome nota y prestes atención que hoy en la provincia nos ponemos en acción agua estancada claro que no sin repelente claro que no tachos sin tapa claro que no porque no, no, no no quiero decir que no Más información Volvemos a la pausa, le dijimos que tenemos más información y vamos a cumplir, abrimos este bloque. Bueno, yéndonos hasta Moreno, porque desde allí le contamos que regresaron los bomberos voluntarios solidarios, que fueron a colaborar con las dotaciones que estuvieron presentes en la provincia de Corrientes, codo a codo, en el medio de la nada, en muchos casos, combatiendo el fuego, ese fuego que devoraba todo, la flora, la fauna, las propiedades, y también comenzaron a consumir el ánimo, porque pensaban que esto no iba a poder detenerse. Con la fuerza de voluntad, esos bomberos y muchos más, bueno, lograron lo que lograron. Claro, y nosotros ahora vamos a conocer el testimonio de Juan Hernández, uno de los bomberos que estuvo allí, que nos dice y nos cuenta lo siguiente, presta atención. Sí, nosotros en el momento en que llegamos, se armó lo que es un comando, que fue el que lo armó la brigada Puma, que es de la federación. Fuimos, ahí nos presentamos, nos alistamos, y nuevamente nos alojamos un hotel que es de las cabañas, que es de las cabañas, que es de una cercanía del lugar. ¿Específicamente a qué localidades fueron ustedes? Nosotros estuvimos en la localidad de Santo Tomés, en una de las zonas más afectadas. Bueno, justamente, ¿cómo era la jornada laboral que tenían que encarar? La jornada laboral era presentarnos en el comando, donde el cual teníamos un cierto horario de presentarnos, que era a las 7 de la mañana, y ahí nos bajaban directiva y QTH, porque estaba todo sectorizado. Todo lo que era la zona afectada estaba sectorizado, y nos asignaban un sector o una misión. En todo caso, algunas misiones eran hacer la guardia de ceniza, y otras misiones eran la extinción de los focos. Cuando hablas guardia de ceniza, ¿a qué te referís? Es el lugar donde pasaron las llamas, y queda una guardia de ceniza, por si se rabió al incendio. ¿A qué hora terminaban aproximadamente la jornada laboral? Según las tareas que teníamos, teníamos tareas duras que nos duraban hasta las 10 y media de la noche, que eran el combate de incendios, que eran los bosques de los pinos, ahí es donde era más duro la jornada dura. ¿Qué sensaciones, qué experiencia te dio esto que pasó? Como experiencia, creo que nos llevamos toda la solidaridad de la gente. Las personas de ahí eran muy solidarias con nosotros, en todo momento, en ningún momento, nos faltó nada, ninguna necesidad pasamos nosotros. Tanto el grupo, nosotros, como otros bomberos, nadie pasó necesidad, debido a que tanto el comando tenía su logística, más las provisiones que traían las personas, los vecinos. Bueno, ¿es la primera vez que tuviste que actuar en un incendio de esta magnitud? De esa magnitud, sí, de esa magnitud, sí. Hablaba del bosque de pinos, ¿qué pasa con los bosques de pinos? Bueno, los bosques de los pinos, con el viento, revivió a lo que se veía la ceniza, que lleva un nombre técnico, que le dicen Pinochea, que es la que provoca el incendio a los campos linderos, a la excesancia lindera, digamos. ¿Y el tema de la resina de los pinos? También eso es la que genera fuente de calor. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo a estos valientes, pero también permítanme hacerlo extensivo a todos los bomberos que de distintos distritos, de distintos lugares, fueron, aceptaron esa llamada. Cuando digo una llamada, no fue una llamada telefónica, fue una llamada al corazón, a hacer lo que están preparados para hacer. Y Corrientes lo necesitaba, y necesitaba muchas voluntades. Y allí fueron Escobar, les voy a mencionar algunos, Pilar, San Miguel, San Miguel que hemos hablado aquí con ellos, en medio de la nada pudimos hablar con ellos porque estaban trabajando y nos estaban dando una lección, de qué tan solidario podemos ser muchas veces. Y así somos los argentinos. Y permítanme decirles, tenemos un corazón muy grande y donde se ve son los peores momentos. Tenemos un pueblo muy hermoso y les agradezco a todos esos corazones solitarios, tanto para el combate del fuego como para cualquier otra situación que requiere ayudar al otro, ayudar al hermano o salvar, en este caso, los bosques, todas estas plantas, árboles y todos los animales que lamentablemente fueron consumidos por el fuego. Así que fuerza a nuestros amigos y hermanos, los bomberos voluntarios, por la tarea que hicieron. Vamos a más información, si les parece, bueno, vamos a relajarnos un poquito. Es tiempo de hablar de deporte. Y seguramente hay muchos que están verdes porque quieren expresar una bronca. Si yo les hablo de un empate, un 1-1 a 1. Yo les voy a decir, por un lado, bueno, San Miguel, por otro lado, Deportivo Armenio. Hasta ahí todo bien, puede pasar, un empate es un empate. Pero si hablamos de que el partido pudo haber tenido una actuación del árbitro muy cuestionable, bueno, ahí cambia la historia, ¿no? Bueno, vamos primero a ver un resumen de este partido porque hablamos de deportes, hablamos de fútbol, hablamos de primera vez y este empate entre San Miguel y Deportivo Armenio. Saque usted sus propias conclusiones. ¡Gol! Jugando por lo bajo, pasa de largo Puleyo, le cae a Sarmiento, se acomoda para su pierna derecha, viene al arco, ¡lazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Miguel, 43 minutos, casi en el epílogo de la primera parte, cuando le empezamos a bajar la prasiana un primer tiempo que no decía mucho. El que puede hacer la diferencia futbolística en el conjunto local, entre otros. Por supuesto, Brian Sarmiento se acomodó al palo más lejano de Petrucci. Gana la visita San Miguel 1, Deportivo Armenio 0. Bueno, Brian, a eso viniste a la categoría. No a pelearte tanto con volantes rivales, sino a clavarla en el ángulo superior izquierdo como lo hiciste recién. Viene en el control, viene a la hora de perfilarse. Sarmiento fue buscando ese hueco para abrir el pie derecho y con cara interna. Pérez, jugando por lo bajo nuevamente con Almedo, se quedan todos en el área. Se tiró con todos, Carnato, recibió un golpe, viene al centro de Almedo, le disparó. ¡Gol! 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 Del Deportivo Armenio, 34 minutos del complemento. San Miguel que no lo liquidó, Armenia, fuerza de garra, de voluntad. Fue a buscar este gol y aquí en una jugada de Olmedo, que en el camino quedó dolorido, Carnato. Se la llevó como pudo el jugador Quiruga. Remató los fusilos Alan González. Armenio 1, San Miguel 1. San Miguel no lo liquidó, Armenio despertó. Le hicieron bien los cambios al equipo de Gómez. Frescura, velocidad de tres cuartos de cancha en adelante. Desgorde por... Bueno, allí veíamos el compacto de este encuentro con los goles. Primero es un golazo que la clavó en el ángulo, ¿no? Estamos hablando de esta figura que ha venido para sumar voluntades, para sumar experiencia, ¿no? Bueno, estoy hablando de Brian Sarmiento. Después vino el empate, obviamente, el equipo contrario alcanzó a San Miguel, pero sabe que, bueno, la polémica estuvo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hubo duras declaraciones al terminar el partido. Entre ellas, nosotros hoy nos vamos robados, dijeron algunos de los jugadores protagonistas del encuentro. Vamos a escuchar nada más y nada menos que a esta figura el goleador de este encuentro, que es Brian Sarmiento. Pero también vamos a escuchar el testimonio de Matías Rojas. Hablaron sobre este encuentro, miren. Y cada vez mejor, cada vez mejor, la verdad que contento porque puedo sumar minutos, puedo seguir mejorando físicamente, por eso estoy contento. ¿Qué lindo va a que metiste? Bueno, gracias, sí. Contento por el gol, contento de volver a disfrutar dentro de una cancha. La verdad que hoy lo disfruté mucho. Hicimos un gran partido, fuimos otro equipo, cambiamos la cara de lo que fuimos en la primera fecha. Pero lamentablemente, como dije hace un ratito, jugamos contra varias cosas en contra. Y muy alevosas. Entonces, nada, te vas enojado porque no cambia más. No cambia más. Y uno piensa que vamos a mejorar como sociedad, como persona. Y qué más lindo que cambiarlo en el fútbol y que nos mira mucha gente. Dar el ejemplo y no lo damos. No lo damos y así no vamos a salir adelante nunca. Eso es lo que te jode. ¿Y te terminás acostumbrando a eso? No, por eso ahora me voy recontra enojado. Y tuvimos un empate de visitante. Que vos los empates mayormente te vas, no sé si contento, pero si te va bien porque sabés que sacaste un empate de visitante. Y nosotros hoy nos vamos robados. Entonces, cuando vos te vas robado, cuando entran a tu casa y te sacan y te roban todo, y la verdad que te jode, viste, te jode. Y yo estoy acostumbrado a decir lo que siento y lo que veo. Y después voy a tener cosas en contra. Cosas en contra, los árbitros en contra. Pero a mí me chupa un huevo. Y como a mí me chupa un huevo, yo lo voy a decir. Por ahí nadie se anima, yo lo voy a decir. Porque la verdad que te jode que te cobren un córner que no fue. Que te cobran un nozay que no fue. En el gol, cuando hacemos el gol, estaba a dos metros agritado. Nos cobra el córner en contra. Nos cobra el línea, que estaba del otro lado. Entonces, dale muchachos, dejémonos de joder un poquito. Y dejemos que el fútbol sea fútbol. Bueno, Matías, una pena, ¿no? Porque la verdad que el equipo lo buscó en todo el segundo tiempo. Y se queda con ese empate, con ese gusto amargo, ¿no? Sí, no solo en el segundo tiempo. El primero también, estuvimos bien. No nos llevaron al arco. Después cobran un córner, que la verdad que... Yo entiendo, porque no la toca el arquero, no la toca nadie. Te cobran un córner. Después, bueno, tenemos que marcar a nosotros, pero no puede ser. Esos eran un poco los pedidos que tuvieron recién con el arco. Lo que le pedimos, ¿por qué cobran un córner si no es córner? Nada más, nada más. Y amén de eso, el equipo tuvo chance, lamentablemente no se le pudo dar. Más en el segundo tiempo que en el primero, ¿no? Fuimos bien, presionamos, jugamos un campo de ellos. Creo que tuvimos el control del partido. Después, como te digo, no recuerdo muchas situaciones de gol. Así que nada, la bronca es esa. Pero creo que mejoramos un montón. Matías, la última. ¿Cómo te sentiste vos en tu debut? No, bien, bien. La verdad que bien, contento. Hace mucho que no jugaba. Jugar 90 minutos después de tanto tiempo. La verdad que contento. Bueno, ha seguido trabajando. Muchas gracias. Polémicas declaraciones, ¿eh? Bueno, allí era sincero, ¿eh? Esa figura, este jugador, dice las cosas como las siente. Y así lo sintió y lo dijo delante de la cámara. Pero yo también, como hincha, ¿cómo vio el partido? Bueno, escríbanos, escríbanos en nuestras redes sociales y háganos saber qué le pareció ese encuentro. Bueno, seguimos hablando de fútbol, de deporte. De primera vez nacional y hubo un entierro, ¿eh? Enterraron un canario, lamentablemente, el funebrero hizo lo suyo, cayó el canario. Estamos hablando de Flandria, que perdió 2 a 1 con Chacarita. Y le vamos a mostrar el compacto de este encuentro también, mire. A ver, ¿a quién le apunta? Se mueve Mazuero, no falta Rosa. Por ahora, 0 a 0. Se ilusionan en San Martín. Cruzan los dedos, frente al televisor. Casi 10 minutos. Bale Blanco. El centro de Blanco. El desvío llega a Manchor. La media vuelta. ¡Rosso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Te chaca! Apareció el central. Apareció Rosso. De media vuelta de Piñabárbaro. Y a los 10 minutos del primer tiempo, en el Carlos V, gana Chacarita. Lo firma Rosso. ¡Chaca 1! ¡Flandria 0! El primer tiro de esquina a favor que tiene el conjunto visitante. Justo le queda a Rosso para su mejor perfil. Una pelota que Mazuero va al primer palo. Participa Manchot. Hablábamos de la experiencia. Y también la altura que tiene el fondo de Chacarita. Y justo para su perfil, para una media vuelta, hay un desvío que quizá lo desvío. Vicky va a levantar Blanco. El centro de Blanco va pasado. El cabezazo y está... ¡Parra! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Chancar! Y apareció el goleador. Y apareció Parra. Solito. Lo dejaron libre al 9. Un pecado capital. En 15 minutos de este primer tiempo, en el Carlos V, Chacarita 2. Flandrianada. Tremenda desatención. Cómo sale de la zona del primer palo. Queda con absoluta libertad. Ahora también. Fíjate, el que lo pierde es Henry. Pierde la pelota y pierde la posición también de Facundo Parra. Ahora, si la pide Camacho, la soltó. Muy bien para Camacho. En centro de Camacho. ¡Y es hombre! Sí, señor. Penal de Rosso. Después de la muy buena combinación. ¡Ay, penal para Flandria! Para mí no hay dudas, ¿eh? Hay una mano de Rosso que amplía volumen. Y la chance para el Canario de descontar. Fue muy buena la tenencia de la pelota. Cómo fue creciendo Flandria. Un vorazzi que está jugando un buen partido. Ahí aparece Camacho. ¿Qué querés que te diga? Le dan el codo de la de atrás, ¿no? No le dan. Fíjate, me parece que ahí no hay una ampliación del volumen. No hay una intención. La orden del árbitro. Va Barbieri. Barbieri. ¡Tapo larguero! ¡Tapo larguero! Sensacional. Gigante. Extraordinario. Y se ha anunciado. No fue muy destinado tampoco el remate. Fíjate. Una vez que impacta, ahí ya se está arrojando. No se adelantó absolutamente nada. Tiene el pie apoyado. La suelta a Chino. La apertura para Camacho. La suelta Camacho. Pasó Borazzi. El centro de Borazzi. ¡Está! Barbieri. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Flandria! Y así compartíamos este compacto de este encuentro también. Paramos la pelota un ratito porque tenemos que hacer una pausa. Hay más información al regreso de la misma. Ya venimos. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video 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 Más de 800 comercios te esperan Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video